Salir para ver el mundo Y luego volver a casa Es algo tan impresionante Que a pocas personas les pasa Nunca creí que podría olvidar Todo lo que he pasado por mi vida Todo lo que he vivido en momentos Que nunca olvido, pero que nunca cuento Siempre tuve un deseo inmenso De conocer otros mundos, otros suelos Pero siempre estuvo muy presente El deseo de regresar a casa Fue siempre fuerte salir para ver el mundo Y luego volver a casa Es algo tan impresionante Que a pocas personas les pasa Pues fin yo he tenido esa suerte He viajado casi por todo el mundo Desde Alaska, ciudad del cabo Desde Hong Kong a Macao Pero la gran alegría que al final tienes Es que después de tantas distancias Siempre hay un día de regreso a casa Cuando regresas a ella Tu alma descansa Salir para ver el mundo Y luego volver a casa Es algo tan impresionante Es algo tan impresionante Que a pocas personas les pasa Que a pocas personas les pasa Que a la gran alegría que al final tiene